Unos 400 jóvenes de los IES Ingenio, Carrizal, Villa de Agüímez y Felo Monzón abrieron este martes 20 de diciembre la segunda feria juvenil Trastea con Ingenio en el Parque del Buen Suceso de Carrizal. Se trata de un gran encuentro lleno de actividades formativas y ocio gratuitas organizado por la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ingenio que dedica su programación matinal a los centros educativos abriéndose a toda la juventud en general ya por la tarde en horario de 4 a 10 de la noche. Durante la mañana los y las jóvenes han podido disfrutar de un hinchable, una zona gamer, una zona chill out y la música que iba ofreciendo DJ DC además de participar en numerosos talleres como deportivos de manualidades o globoflexia entre otros impartidos por el alumnado de animación sociocultural y turística TASOC del CIFT Villa de Agüímez, de peluquería y microinformática a cargo del alumnado de los PFAES que se imparten en la Fundación de Ingenio, Malabares con la Escuela de Circo MSB o taller de video DJ y micro abierto a cargo de estudiantes de FP de imagen y sonido del CIFT Felomonzón. Además se contó con la participación de Mojo de Caña que también se encargó de varios talleres de música y danza, de percusión africana o de pintura mural, así como de un punto de información juvenil y de la Fundación Canaria Irichen que montó un taller de radio comunitaria, un escape room para concienciar sobre la adicción a los juegos de azar y un circuito de obstáculos a realizar con gafas de simulación de estar bajo los efectos del alcohol. Asimismo los y las jóvenes han podido conocer la información, labor y servicios que prestan algunos colectivos y entidades, entre ellas el colectivo Recreándome, la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, la Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ingenio o la Fundación Canaria de Juventud y Deo. A ellos se unirá ya en horario de tarde el Club Deportivo Senderistas Caminando con Ingenio. Raúl Socas, dinamizador del Espacio Creativo Ingenio Joven, adelantaba e invitaba a la juventud a todas esas actividades que seguirán desarrollándose a lo largo de la jornada. Invitamos a todos los jóvenes del municipio y a todos sus familiares por la tarde. Tenemos una apertura general y así ven un poco cuáles son las inquietudes de los jóvenes del municipio. Tenemos todos los están informativos, seguimos con Castillos Hinchables y adentrándonos en la tarde completamos con Batalla de Gallos el concierto de Melómana y un DJ set de DJ del municipio. La Consejala de Juventud, Pilar Arbelo, se mostró muy satisfecha con la gran acogida de los cerca de 400 chicos y chicas a los que se les veía disfrutando con las actividades propuestas, pero sobre todo tuvo palabras de agradecimiento y felicitación para todos los colectivos, agentes sociales y entidades tanto públicas como privadas que han querido colaborar con este encuentro. Importantísimo dar esa información a los jóvenes y acercar a los jóvenes a las informaciones que dan los colectivos y bueno, este encuentro se trata de eso, de dar información, de diversión y de formación, no formal, pero entonces la verdad que estamos contentos con la participación de los jóvenes, agradecer una vez más a todos y a todas por participar en este segundo encuentro juvenil de la Villa de Ingenio.